¿Te imaginas generar arte a través de un programa que es mitad de inteligencia artificial y mitad de inteligencia colectiva? Te presentamos a Boro, un artista autónomo descentralizado que crea obras de arte basadas en comentarios colectivos de la comunidad. Boro ha sido entrenado con millones de imágenes, más de las que cualquier ser humano haya visto. Con esa información, crea más de 4.000 imágenes únicas cada semana, todas sin ninguna intervención humana. Después, Boro selecciona 350 piezas para la consideración de una comunidad de expertos que gobierna la plataforma. La comunidad le dice a Boro lo que considera como arte y Boro evoluciona a partir de todos los comentarios. Al final, el fragmento más popular se acuña como obra de arte y se vende en una subasta. Si quieres conocer más acerca de este proyecto, ingresa a boro.com